Pocho Labessi que enfrenta varias situaciones en su haber, jugador de la selección, retirado, millonario, con quilombos encima, con mujeres, con cuernos, pero bueno, la información que traemos de Ahora viene desde Brasil, está relacionado con su ex pareja, estamos hablando de Natalia Borges, una mujer bellísima que estuvo en pareja tres años con el Pocho Labessi. Lo tocamos acá, ¿te acordás? Exactamente, obvio, toda la situación de Pocho la hicimos, ¿y qué pasó? Hace pocos minutos se comunicó con nuestro compañero, digo Pecoraro, porque está totalmente cansada de una situación, digo. Exactamente, la historia es así, vamos a poner en conocimiento de la situación a todo el público. Nosotros en este programa, hace cuatro años, contamos una historia que estaban atravesando a nivel sentimental Ezequiel, Pocho Labessi, en Italia, junto a la modelo brasilera, Natalia, Natalia Borges. Nosotros dimos a conocer ese romance, después de ese romance, bien, nosotros vimos que se fue propagando hasta que, no digo que los obligamos, pero de alguna manera ellos tuvieron que salir a blanquear esa historia. En el medio de toda esa situación fueron y vinieron varias veces, cuando tengamos paño de los dos, lo ponemos, chicos, Natalia Borges y Pocho Labessi. En el medio de toda esa situación de idas y venidas, Pocho Labessi se separa de Natalia Borges, Natalia Borges se va a vivir a un departamento de Pocho Labessi en Nueva York y después de eso, Pocho Labessi termina sacándola a nivel judicial de ese departamento de Nueva York donde ella estaba habitando y que pertenece a Ezequiel Pocho Labessi. Pasa el tiempo, Pocho Labessi se pone en pareja con otra mujer, nos enteramos hace un par de meses que Pocho Labessi, hace varios meses nos enteramos que Pocho Labessi iba a ser papá y hace un par de meses fue papá. Exactamente. Ahora, ¿cómo sigue el cuento? Que Pocho Labessi, como es su normal manejo con las exparejas y con otras mujeres, las sigue tiroteando, les sigue mandando mensajes. Ha pasado con una excompañera nuestra, como fue Mariana Diarco, ha pasado con la propia Janina Escrepante, que es capítulo aparte del quilombo que hay con el juicio. Natalia en algún momento, cuando se separa de Pocho, deja entrever que hubo violencia de género en esa relación que mantuvieron y ahora Natalia lo está exponiendo para que él deje de acosarla. Natalia Borges está exponiendo públicamente a Ezequiel Pocho Labessi, quien fuera durante más de tres años su pareja y que fue primicia de este programa, que por favor deje de acosarla. A ver, vale aclarar que en esta relación de Natalia Borges con Pocho Labessi, yo me acuerdo, Lío, me acuerdo en esos años que iban y venían, una puteada que te llega a vos cuando te mandan un mensaje, ella, la misma que puteaba, perdón, por más que no te guste, la misma que te puteaba, hoy pide ayuda en Lío Pecorano, mandándole el mensaje hace pocos minutos, que ya van a escuchar lo que pide desde Brasil, Natalia Borges, la expareja de Pocho Labessi, le pide a Lío, por favor, que a través de él, como comunicadora en Argentina, pueda contar algo de lo que está sucediendo, la misma que hace años lo puteaba a él cuando nosotros hablábamos del romance, la misma se comunicó, hace minutos le pide, por favor, Lío, necesito tu ayuda, fíjate cómo la vida y cómo las vueltas cambian. Lo que ella hace, en principio, es poner una historia, cuelga un mensaje del todo, esto que estamos contando, ahora te lo vamos a mostrar, y en minutos vas a escuchar la palabra de Natalia Borges en este programa. Después producción nos cuenta si está la placa roja que estaban armando, porque esto ocurre minutos antes, a las 3 y 27 de la tarde. Perdón, te voy a dar el teléfono, porque Natalia está mandando este teléfono de Lío, me acerco, fíjate porque puede ser que te llegue más mensaje de Natalia, porque esto fue recién. Van a escuchar a Natalia en su español, como puede manifestarse, se la entiende. Bastante claro. Muy claro, muy claro, pidiendo ayuda, ¿sí? Estamos hablando de uno de los tipos más importantes que ha tenido el fútbol argentino, millonario, creo que ha facturado como pocos con contratos a nivel mundial. Sobre todo en la época de China, donde lo recurrió a la justicia ella, porque... Esto es ahora. No, esto acaba de pasar. Este tipo de acoso, de acoso, seguido de abuso, aunque sea verbal, es para ir a la justicia directamente, rápido, rápido. Por eso ella desde, seguramente en Brasil, no sé cómo lo hará, pero por eso pide a los medios de comunicación, en este caso la comunicación con nuestro compañero Lío, que llevó en su momento el romance, la primicia, el contacto. Ella le pide hoy, después de un tiempo de lío, necesito un favorito. Por favor, se sepa esto que me está pasando. Exactamente. Lo primero que hace Natalia Borges es enviarme una historia en donde ella expone en esa historia los mensajes privados de Ezequiel Pocho Labessi, recientemente padre, tiene un bebé recién nacido, y sigue acosándola, porque ella entiende que es un acoso, diciéndole que quiere estar con ella, que le gusta a ella. Ella ahora lo van a ver, todo esto, por eso quiero que nos presten atención. Ahora van a ver esa historia que pone Natalia, que me la manda, y me graba un audio que no llega a un minuto, pero que es tan contundente, tan contundente, que van a poder entender el accionar, que cada vez que hablamos de Ezequiel Pocho Labessi, venimos contando cómo se maneja con las mujeres. A ver, en algún punto las mujeres que están al lado de Pocho Labessi van teniendo alguna actitud parecida a Pocho, algunas, no todas, hasta que se dan cuenta de la situación. Por eso yo remarcaba, aquella que en algún momento te puteó el lío, hoy te está pidiendo ayuda. Ahora, ¿por qué me puteó? Porque yo había contado que estaban separados. Entonces yo, a Ezequiel, siempre tuve un buen vínculo con Ezequiel por WhatsApp, pero se ve que no le gustó que yo contara que estaban en crisis. Entonces me manda un mensaje desde el teléfono de él, donde la propia Natalia me manda a plumas verdes. ¿No? Ok, bueno. Las vueltas de la vida hacen que hoy Natalia, separada, habiendo dejado entrever que Pocho había ejercido violencia para con ella, me manda esta historia y me graba un audio diciendo por favor que necesita que esto se haga público. Les adelanto un poco de lo del audio, porque ella no sabía que la pareja de Pocho estaba embarazada, la pareja de Pocho la bloquea a Natalia Borges y él le sigue mandando mensajes que la extraña, que la quiere, que quiere estar con ella, le pone un tema musical, Natalia se cansó, se hartó y lo que hace es mandarme esto para que se haga público. O sea, está pidiendo una especie de ayuda. No sé si Pablo, que es abogado, nos puede informar o desaznar de cómo graficaría esta situación en términos legales. Un acoso, un acoso y un hostigamiento en este caso a través de los medios de comunicaciones que está penado acá en Argentina. El acoso está penado, por lo cual ella debería hacer la denuncia, ahora, ella está en Brasil, debería hacer la denuncia... Está entre Brasil y Estados Unidos, ahí viene todo el tiempo. Bueno, hacerlo en Brasil, ahí va, digo. Brasil, en cuanto a las normas que reprimen en este caso los acosos, los actos de violencia y hostigamiento hacia las mujeres, tiene cierta paridad con Argentina, por lo cual entiendo que debe ir por el mismo camino. Tiene que denunciarlo. Bueno, Pablo... Señoras y chicas... Pablo, escuchame. Señoras y chicas, En este momento, si ella no acciona de esta manera, esto pasa, pasa el lunes, pasa el martes, pasa el mes... Bueno, hace que ella pueda ir a tomar la denuncia. No, bueno, no. Él hubo que llamar a Lío. De a uno, chicos, de a uno. Y Lío es el que está accionando en este momento en la desesperación de esta chica. No nos olvidemos que Lío recibe el primer llamado de Daniela Cortés. ¿Ustedes recuerdan quién es Daniela Cortés? Sí, sí, sí. La exmujer de Villa. De Villa que se golpea. Esa noche donde se ve la sangre en la boca, los golpes de Daniela Cortés, en esa misma noche lo llama Lío y en esa misma noche Fernando burlando por acercamiento de Lío le lleva protección para que pare el momento de violencia que estaba viviendo. Bueno, no en vano los medios de comunicación se los han llamado siempre el cuarto poder. Claro. Realmente tienen mucho poder. Pero está muy bien lo que hizo Juan. El acelerador de la justicia que habla Pablo está perfecto. Está perfecto. Pero está mucho mejor el haber recurrido primero a él y acto seguido recurrir a la justicia. Ahora yo me pregunto una cosa. No me resulta casual que esta chica justamente ahora que él fue papá saltara. Me parece, me da la sensación que ahí hay una historia no resuelta. Seguramente no la está. Claro, porque si él fueron y vinieron repitiendo. Claro, yo creo que en el fondo aunque tóxico debe haber un amor que no está resuelto. Hoy Guadalupe Tauro que es su pareja ya está enterada de su bebé de Vitorio se llama ya está enterada de esto. ¿Cuál sería el lugar de ella en lo que dice la denuncia de Pablo? A ver, yo quiero contar a lo largo del público. Natalia dice lo siguiente. Cuando yo me separo de Pocho Lavesi y veo que él comienza una nueva relación se pone en un lugar Natalia de respeto por ver... Sí, como que se corre. Se corre. Cuando la mujer queda embarazada estamos hablando de Guadalupe Tauro queda embarazada más respeto Natalia Borges se va de esa situación. Ahora, cuando está embarazada la Tauro de apellido Tauro cuando está embarazada la Tauro ¿qué pasa con Pocho Lavesi? Le manda mensajes a la Borges a Natalia Borges y dice Natalia Borges yo no puedo creer que teniendo su mujer embarazada me sigue enviando mensajes que me espera que me quiera que venga que esto que lo otro. Es por eso que yo creo que lo que te mandó a vos Lío es apenas una puntita de todas las cosas que esta chica pero está muy bien que recurrió a vos Lío y de un accionar que es frecuente en Pocho dos víctimas tiene ahí Pocho tiene a la pareja a Guadalupe y a Natalia y las otras relaciones que han tenido tiene un hijo recién nacido recién nacido nació nació en julio eso no tiene perdón hay que sumarle lo que pasó también a principio de año en Uruguay tengan en cuenta que en Uruguay fue expulsado él de alguna manera por estar bajo los efectos de un alcaloide y venir acá a Santa Fe creo que es de Santa Fe de Rosario de Rosario tengamos en cuenta que viene una cigarrilla de acontecimiento pero lo que decía Nanín respecto si hay un dolor por parte de ella sería verdad lo que vos decís si no recibe ningún mensaje de Pocho pero sigue recibiendo hay un acoso hay una persecución hay un estigamiento que se tiene que cortar Pocho la dice y cortala de una vez bueno y no es casual me sumo a tu tono no es casual no es casual que nos pasó con muchas informaciones a lo largo del run run que eligen minutos antes que empiece el run run ya sea sábado o domingo para que esto explote y se haga una bomba y se comunique nos pasó con el primer beso de Yuyito González con Uruguay nos llega en el momento preciso antes de arrancar el programa fue la bomba de lo que fue todo lo que vino ahora minutos antes te llega un mensaje de Natalia Borges desde Brasil o Estados Unidos donde estés ok vamos a ir con placa roja de último momento nos vamos a meter en el tema nos acomodamos y armamos todo porque esto es información de último momento Natalia Borges la expareja de Pocho la Bessi ruega por favor que él deje de acosarla placa roja de último momento dale último momento último momento exclusivo primicia del rumrum del espectáculo dura dura acusación de acoso contra Pocho la Bessi su ex cuenta que no para de hostigarla por las redes ahí lo vemos a Pocho Pocho la Bessi Pocho la Bessi en su mejor momento en la selección argentina jugando un tipo muy querido muy querido y también con como toda persona tan querida tiene siempre un dejo de gente que no lo quiere o algunos problemas judiciales personales todo lo que pasa con este personaje con Pocho la Bessi bueno la verdad que la información de ahora de lo que te estamos comentando de lo que estamos diciendo contando exactamente todo primicia de este momento es que Natalia Borges la mujer que estuvo al lado tres años está pidiendo por favor que se sepa algo y quiere que esto se haga público es por eso que nosotros tenemos la historia que esto está en las redes de ellos no sé si podemos si te parece lío para entender un poco el cuento a mi me gustaría lo siguiente lo que le manda primero Pocho la Bessi a Natalia Borges que es una canción con un escrito chiquitito me gustaría escuchar lo que dice la canción porque la canción habla del sentimiento que quiere Pocho la Bessi para con Natalia Borges tenemos esa primera historia Anauel si la podemos compartir ok es la historia que le manda Pocho la Bessi a Natalia Borges exactamente con música está relacionado con la música y con el momento y tiene acá una especie de marcación que hace la misma Natalia que después nos vamos a meter de lleno en esa marcación ok vamos a ver esta historia y ponele si tiene sonido porque la música habla ok escuchamos a ver y que digan en la radio que yo te quiero en veras que lo digan en los diarios y después de la novela y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna que lo digan en la quina que lo digan en la luna que sí, sí, sí que el amor es tan profundo que tú eres mi consentida que lo sepa todo el mundo que sí, sí, sí que el amor es tan profundo que tú eres mi consentida que lo sepa todo el mundo que lo sepa todo el mundo que lo sepa todo el mundo esto le manda esto le manda Pocho las veces con esa canción tú eres mi prometida mi consentida que lo sepa todo el mundo que lo sepa todo el mundo y ella marca marca el chat que le manda nosotros rescatamos esa captura de chat para ver qué es lo que decía en esa leyenda muy chiquitita muy chiquitita la leyenda de ahí tenemos una segunda leyenda que es lo que él escribe para después ir ya a la palabra de Natalia Borges ¿sí? a ver si tenemos la lo que está ahí vamos ok como verán es una historia realmente chicos muy fea la del acoso ¿no? porque vos podés terminar una relación con tu pareja por X motivo ahora si esa pareja si esa ex pareja empieza a acosar cuando está en pareja con otra persona y esperando un bebé me parece que hasta es más morboso no, yo no quisiera estar ni un segundo en la piel de ninguna de las dos mujeres la mujer actual que acaba de tener un bebé es patético y Natalia que no tiene nada que ver con Elsa Natalia que está fuera de este asunto totalmente ya hace tiempo y que encima está acosada permanentemente y hostigada por ese doctor tal cual es horrible estar aquí en ese lugar lo que marcaba la querida Natalia era esto que pasaba a ver si le damos play para ver qué le dice Pocho Lavesi fíjense cómo estás le dice Pocho Lavesi te pienso y espero que te encuentres súper bien beso pero este es un simple mensaje y una simple muestra de lo que Natalia hace de todas las cosas que este hombre le viene mandando sistemáticamente a partir de que se separaron le dice que la extraña que le gusta mucho bueno la cuestión es que Natalia se contacta conmigo y ahora sí vamos a ir de lleno al mensaje al mensaje de Natalia en donde justamente cuenta lo que le está pasando yo les pido que presten atención y que lo analicemos entre todos a ver qué opina porque esto le puede pasar a cualquier persona está en este formato porque es de último momento y así llegaba mi comunicación con Natalia Borges y un audio de 56 segundos que me manda vamos a compartirlo dale ¿cómo estás? disculpa que te mandé este mensaje pero no sé más qué hacer porque él me traía con él con ella yo no sabía así que después me enteré que estaba embarazada es todo bien ahí me escribía todavía yo le escribía a ella para que supiera porque yo soy una mujer muy buena así que ella me bloqueó ¿sí? no me parece normal que aunque le diga todos los días de no escribirme escribe 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 entonces me cansé me cansé de todo eso ¿viste? yo no merezco no sé si ella merece porque ahí tampoco me parece que merece pero que lo sepa todo el mundo lo que quiera que lo sepa todo el mundo que está haciendo cosas muy muy graves que no se entera nadie porque yo no digo nada así que ahí está yo no digo nada yo no digo nada pero lo dijo lo dijo recién para el run del espectáculo lo podemos compartir nuevamente Natalia Borges al Instagram privado de Leo le llegaba este audio escuchen hola Leo ¿cómo estás? disculpa que te mandé este mensaje pero no sé más qué hacer porque él me traía con él con ella yo no sabía así que después me enteré que estaba embarazada es todo bien ahí me escribía todavía yo le escribía a ella para que supiera porque yo soy una mujer muy buena así que ella me bloqueó ¿sí? no me parece normal que aunque le diga todos los días de no escribirme escribe 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 entonces me cansé me cansé de todo eso ¿viste? yo no merezco no sé si ella merece porque ahí tampoco me parece que merece pero que lo sepa todo el mundo no es lo que quiera que lo sepa todo el mundo que está haciendo cosas muy muy graves que no se entera nadie porque yo no digo nada chicos están al aire ahí está tremendo ¿eh? tremendo todo ¿vos sabés qué? toda la situación reafirmo lo que pensaba esta es una historia de amor que no terminó bueno pero ninguna historia de pocho la vez pero el mensaje que le dejó a Lío de parte de ella si terminó la historia de amor lo que no se banca lo que no se banca ahora es una cosa permanente él no termina con nadie él no termina con nadie es que ese es el punto él no cierra ninguna historia efectiva exactamente y escuchame también Lío lo que dice la actual esposa la que dice la actual esposa la mamá de su último hijo Tauro bueno ella dice que la bloqueó quiere decir que ella tampoco tiene ganas de enterarse lo que hace poche la decía así que no no yo no le echaría la culpa a la esposa no pero vos porque bloqueas a una persona que te está Adriana si esta persona te está dando mensaje que tu marido me escribe y vos la bloqueas antes de decir contame contame bien que pasó a veces bloqueas a alguien en el estado de desesperación ella no sabe exactamente que es lo que pasa si a mi alguien me escribe me produce dolor sea verdad o no por ahí también la bloqueo para que no me morje porque en el momento te molesta en el momento te molesta y a veces es muy feo escuchar la verdad a veces es muy feo escuchar la verdad la bloqueo en el momento que estaba embarazada hoy el nene va a cumplir tres meses ahora el 26 de septiembre que dirá esa mamá hoy la mamá a ver y tratando de interpretar un poco una lógica que a lo mejor no la tiene digo a lo mejor cuando esta chica estaba embarazada cuando estuvo el bebé Natalia le escribió a lo mejor ella no creyó porque también puede haber pasado que no creyó y dice yo a esta mujer porque la tengo que leer escuchar la bloqueo eso es lo que dice Natalia yo le avisaba y me bloqueó o sea que ese contacto con la es lo que acabo de decir a veces es difícil aceptar la verdad es imposible pero sabes que Adriana una cosa es un mensaje escrito y otra cosa es la palabra que acaba de mandar Natalia para que esto se haga público por eso Guadalupe se está enterando ahora exactamente y con vos de la misma Natalia Borges que le llega a mí en un teléfono Guadalupe Tauro para quienes recién se enganchan es la pareja actual de Ezequiel Pocho la Bessi hace 5 meses como bien decía Raúl tuvieron un bebé una relación que formalmente vino después de esta relación entre ida y vuelta más allá de que con Natalia Borges estuvo durante 3 años Natalia Borges se separa de Pocho la Bessi se va a vivir al departamento de Pocho la Bessi en Nueva York y el año pasado él a través de la justicia la desaloja la saca de ese departamento ahora que loco que suceda eso y que él durante el embarazo que está llevando a cabo tanto él como su pareja Guadalupe Tauro esperando un bebé que ahora tiene 5 meses 3 meses 3 meses y que este 5 en ese momento no deje de hostigarla y de acosarla a la propia Natalia por eso Natalia está harta y no tiene manera más que comunicarse con un periodista con un conductor eligió este programa para que esto se haga público la verdad es esta ahora como son las cosas nosotros fuimos quienes contamos este romance verdad esta no es Natalia esta es Nahuel esta es Guadalupe Tauro la mamá del hijo de Pocho la Bessi la persona con la que ha formado una familia y que han traído un hijo al mundo durante el embarazo no paró de hostigar a su expareja Natalia Borges al punto de que ella decide salir a contarlo el problema de este hombre fundamentalmente dejando al margen su calidad futbolística y todo lo demás y los hinchas que pueda tener el problema de este hombre si lo profesional no tiene nada que ver con lo personal no tiene nada que ver con la personalidad hemos visto varios casos de este tenor no, no, no el tema es que él no cierra una relación con ninguna mujer o sea cuernia con todas entonces cuernia una larga esa cuernia la otra larga esa sigue con otra tengo entendido que con esta señora no se ha casado legalmente no, no, no él no se ha casado con ninguna mira con Janina Escrepante que crucé mensajes hace un ratito tiene un litigio muy importante porque Janina Escrepante deja su carrera de diseñadora de modelo lo acompaña lo acompaña a China sí pierde su tiempo pierde su tiempo o sea ahí hay un lucro entiendo ¿no doctor? un lucro cesante porque ella decide acompañarlo dejó todo ella ella dejó absolutamente todo él después la deja estar a ella con su nueva pareja en un departamento que también pide él que la saquen de ahí cuando habían acordado que ese departamento se lo quedaba a ella ahora hay un litigio que no tiene nada que ver con esta situación que es cuánto le pide Janina Escrepante por haber estado acompañando a Pocho a la vez y haber construido de alguna manera como mujer como pareja dejando todo lo suyo toda su profesión de lado para que él sea quien fue en su momento ya no lo es ya no lo es estoy hablando de la guita que juntó y de la figura que se consagró estando en China estando en China en algún punto me hace acordar a una comparación a lo que hizo digo Armando Maradona ¿no? si bien lo de Pocho me parece que vayamos tranquilos con su estado de salud y con todo lo que le ha pasado a él se habló de situaciones que están relacionadas con cuestiones muy personales perdón Fer tengo un nuevo audio de Natalia Borges ok a ver ¿lo podés tirar de ahí? creo que sí pero a ver aguardame un segundo voy a poner al aire es un nuevo mensaje de Natalia Borges pónganme chicos porque estamos hablando de Natalia Borges y pongamos una foto de Natalia Borges ella nos está agradeciendo esto que estamos haciendo entiendo que nos estará viendo por el canal de Youtube en este momento no pero es pero voy a plantear esto mientras vos ves el audio ella él le dice escuchame te pienso espero que te encuentres bien a Pocho la BCA y le voy a hablar la echaste del departamento de Nueva York claro hiciste una demanda y le preguntás si se siente bien pero es el accionador de él pero ¿qué te pasa? ¿qué te está pasando flaco? la echaste de Nueva York con una demanda judicial también le cortaste el trabajo allá escuchen el título antes del audio escuchen el título porque hay audio y hay texto el audio dura un minuto es de ahora es de las 16.35 hace dos minutos y remata ahora van a escuchar el audio gracias pone manito y dice ojalá otras mujeres fueran así también como lo soy yo dice Natalia Borges ahora y les voy a poner el audio al aire es la palabra la palabra de Natalia Borges chicos ahora exclusivo del RUMRUM va al aire va hola amor yo no quiero entrar en otros temas porque ahí ya está me pasó un montón para que me recuperara viste ahora estoy bien eso no me no se cansa de mandar mensajes ellos siempre decían no mandarme mensajes no mandarme mensajes tenía un hijo ahora estaba embarazada le pedía no mandarme porque es un hijo de puta tiene una chica embarazada que me parece que no le importa nada de ti pero igual tiene una chica embarazada ahí que está con vos entonces no me parece me parece bien y continuaba y continuaba y continuaba ahora pero me cansé me cansé porque siempre estuvo callada en todo lo que pasé en todos esos años y ahora solo eso solo quiero que lo sepa todo como dice él que quiere que sepa todo entonces que lo sepan todos que es un hijo de puta y que todavía me escribe todavía está con ella no sé más que hablar ¿entendés? otros temas para mí ya pasaron así que no quiero entrar en nada ni en nada solamente eso ¿queda claro? sí mira la puteada quedó más claro que nada no lo banca no lo banca no lo soporta exactamente esta mujer está pidiendo paz yo creo que ella debe haber pasado muchas cosas lo dice en el audio por lo que dice no lo está contando pero lo dice hay un mensaje de Natalia Borges en donde deja entrever que él habría ejercido violencia de género por sobre ella ella después de esa relación regresa con Ezequiel y creo que es válido si ella no sé Pablo si acá la justicia puede actuar por oficio o qué no lo sé desconozco pero si ella no quiere hablar de ese tema si ella no quiere denunciar no sé cómo es en un momento en tres años de relación en un momento en un Instagram privado con este box de preguntas le preguntaban por su separación dio a entender algunas situaciones como recién en el audio que dice hay temas que yo prefiero no meterme yo pasé muchas cosas al lado de Pocho Lavesi entonces quiere poner un poco de orden a todo esto por eso si estás mirando Natalia sería muy bueno charlar contigo porque me parece que lo que vos estás sintiendo de Pocho Lavesi esto es un acoso continuo que se anima a hablar se anima a denunciar ¿quieren escucharlo de nuevo chicos? sí te hago una consulta desde la opción desde la opción podés intentar llamar para ver si a lo mejor yo le mandé un mensaje que si ella quería salir al aire y lo que me responde es esto este mensaje de un minuto y creo que es muy contundente y muy entendible lo que dice ahora lo vamos a poner al aire atención portales atención vos tenés ahí el chat abierto yo tengo el chat abierto escucha podés poner el audio uno de ahí y el audio dos de ella sí claro voy a poner el audio uno lo ponemos de acá lo voy a poner de acá chicos a ver aguárdame se escucha muy bien muy fuerte muy claro se escucha muy bien bueno ahí va son dos audios de un minuto un minuto cada uno a ver primero hola Lio cómo estás disculpa que te mandé este mensaje pero no sé más qué hacer porque él me traía con él con ella y yo no sabía así que después me enteré que estaba embarazada y todo bien ahí me escribía todavía yo le escribía a ella para que supiera porque yo soy una mujer muy buena así que ella me bloqueó sí no me parece normal que aunque le diga todos los días de no escribirme escribe 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 entonces me cansé me cansé de todo eso ¿viste? yo no me merezco no sé si ella merece porque ahí tampoco me parece que merece pero que lo sepa todo el mundo lo que quiera que lo sepa todo el mundo que está haciendo cosas muy muy graves que no se entera nadie porque yo no digo nada así que ahí está ese es el primer audio de Natalia Borges pero fíjate como cuando uno escucha nuevamente empieza a entender cosas sí lo que hacía Sandra sí, sí ella recibió mensajes le comenta a Guadalupe Tauro che, mirá mi ex tu actual mientras vos estás embarazada no para de mandarme mensajes ¿qué hace Guadalupe? la bloquea eso como que no querés enterarte o por ahí no le creía pará pará no, no no es lógica no es lógica hoy en día las mujeres nos unimos y escuchamos ¿entendés? entonces ella tendría que haber escuchado un poquito más no quiso escuchar no quiso escuchar estaba embarazada no quiso escuchar no quiso aceptar esa situación que le planteaba Natalia vamos al segundo audio vamos al segundo que lo aleje un poquito sí, sí ok ok hola amor yo no quiero entrar en otros temas porque ahí ya está me pasó un montón para que me recuperara ¿viste? ahora estoy bien eso no me no se cansa de mandar mensajes ellos siempre decían no mandarme mensajes no mandarme mensajes tenía un hijo ahora estaba embarazada le pedía no mandarme porque es un hijo de puta tiene una chica embarazada que me parece que no le importa nada de ti pero igual tiene una chica embarazada ahí que está con vos entonces no me parece bien y continuaba y continuaba y continuaba ahora pero me cansé me cansé porque siempre estuvo callada en todo lo que pasé en todos esos años y ahora solo eso solo quiero que lo sepa todo como dice él que quiere que sepa todo entonces que lo sepan todos que es un hijo de puta y que todavía me escribe y todavía está con ella no sé más que hablar ¿entendés? otros temas para mí ya pasaron así que no quiero entrar en nada ni en nada solamente eso es totalmente entendible igualmente ahí le dije que si ella quiere hablar puede hablar que quiere salir estamos nosotros acá ¿sabes lo que noto yo cuando ella dice que todo lo que ha pasado con ella la noto angustiada que no quiere volver a vivir eso cuando cuando ahí en el audio le habla de de todo lo que le manda y el acoso que hace el pocho hacia ella es lógico Raúl después de todo lo que pasó a esta mujer de que aparentemente ha sido golpeada supuestamente también ha sido golpeada deja entre ver eso vamos al panel guille nos acompañás vamos al panel pero notaron algo notaron de que habla ella habla de un estadio cuando el actual que es Tauro sí Guadalupe Tauro estaba embarazada embarazada o sea que ella embarazada le mandaba o le tiroteaba le mandaba mensajes a Natalia pero a Raúl Natalia al principio no sabía que estaba embarazada claro hace 5 meses porque está en otra cosa lo dijo claramente 3 meses hace 5 meses me hago a los chicos le hago a uno le hago a uno bien hace 3 meses que está o sea que esto viene esto duró o dura estos mensajes 7, 8 meses sí pero por supuesto que viene este hostigamiento viene continuando en el embarazo y después del embarazo no importa el tiempo que duren sino la calidad del hostigamiento con el que tipo el tipo es reiterativo le manda un video esto no se terminó esto sigue esto sigue y la canción que le pone no, esto no sigue ¿cómo no? tiene que ver con la cantidad y tiene que ver con la calidad también con las dos cosas el primer mensaje que le manda ya directamente está mal mandado el primer mensaje vos fijate una cosa lo mal que le sale esta historia a Pocho a la vez y no a Pocho a la vez y le manda una historia con música que veíamos que dice que lo sepa todo el mundo y lo que ella agarra ese tema te enamora no, no pero ella dice yo quiero que sepa todo el mundo lo que está pasando agarra el estribillo que sos un H de pelo pero después dos veces lo manda ahora que buena mujer Natalia hablando de Natalia que buena mujer porque se acerca a la pareja actual para decirle lo que le está sucediendo aunque la haya bloqueado habla de buena persona de Natalia podría salir a hablar con nosotros se bancó el desalojo se bancó la corneada se bancó supuestamente los golpes también la violencia de género y encima tiene el coraje de hablar con la actual mujer la actual pareja del Pocho para decirle lo que está pasando ahora él terminó con ella me pongo en el lugar de la mujer del Pocho actualmente él rompió con ella inmediatamente empezó a salir con esta otra con la madre de su hijo tú y vino a ver tuvo fue vino volvió regresó de costado para atrás marcha atrás las quintas las que vos quieras ella antes de insultarlo también está diciendo que ellos como que tenían unos mensajitos pero no te estoy diciendo que fui hablando de cuestiones del corazón y de amor la veo a la querida Nanín que hoy luce su pelo distinto a como uno la conoce a Nanín con la cola te queda re lindo voy a cambiar de tema producción porque quería preguntarle a Nanín ella siempre ha contado acá y Raúl siempre mete el dedo en la llaga las veces que se casonan íntimoico las veces lo que fue y que vino pero bueno hoy tenemos nosotros una historia que está relacionado con una separación ¿sí? y después de esa separación cada uno hizo su vida pasó un tiempito y nuevamente se vuelven a encontrar y no estamos hablando de un noviazgo estamos hablando de un matrimonio con hijos un matrimonio una pareja una pareja una familia